¿Gustaría saber qué es la inteligencia artificial? ¿Qué son las hormonas? ¿Se expande el universo? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Todo eso y mucho más lo encontrarás participando en el cuarto concurso nacional para leer la ciencia desde México. Lee uno de los libros y escriba acerca de él. Busca la convocatoria y llama al teléfono 227-4685 o 227-4698. Conoce el mundo que te rodea. Te invita a la Secretaría de Educación Pública, el Fondo de Cultura Económica y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.